Muchachos, el día de hoy vamos a hacer los mejores buñuelos que nunca jamás alguien haya podido comer y seremos nosotros los primeros en hacer y probar este alimento que no puede faltar en una casa colombiana así que papi, póngase cómodo y tráigase algo de comer porque esto va pa' largo Supremo que todo, la caja de los propios buñuelos, marica, trae unas instrucciones, ¿no? Pero la verdad, esas instrucciones son una... Marica, no sirven para nada, vamos a guiarnos por medio de un video de YouTube Imposible que nos salga mal, weón Literalmente tenemos más de 1200 videos de YouTube Bájale, Tony, no bájale de todo porque me ponen copyright Me ponen copyright por esa marica Eso es porque me ponen copyright Papi Entonces, bueno, muchas gracias para el día de hoy, tenemos leche 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 Y también tenemos dos huevos Y como último tenemos aceite, gente Tenemos... Yo no sé, solo simplemente tenemos esto Pero aquí... Marica, o sea, simplemente tenemos estos ingredientes Y si tenemos que rebuscárnoslas y jugar ingredientes para que nos quede bien ¿Van a quedarnos los buñuelos o no, bro? Eso queda en tus manos, ¿cierto? ¿Quedan en mis manos? Bueno, entonces muchachos y más preámbulos ¡Vamos ya! Mientras que yo aprendo a hacer buñuelos Este marica está totalmente disociado Entonces, vamos a ver Sí, sí, sí Ajá, la tenemos Ya la tenemos También lo tenemos Sí También lo tenemos También Ajá También Vamos a rayar el queso entonces, bro Pero, agase acá, ¿por qué? Pase para acá, bro Rayar el queso, ¿no? El rayador Y... Ay, weón No pasó nada, no pasó Ahora sacamos el queso Eso sí, el queso cayó para Yo lo cayó para Gente, estamos rayando todo el queso de la forma más profesional posible Por favor, no me juzguen Bueno, muchachos Esto es lo que nos quedó de queso Sabe rico, ¿no? Pero tú ya lo probaste Ya sabemos No me acuerdo ¿Me quedó rico el queso o no? No lo haya hecho yo Me quedó rico No me acuerdo No me acuerdo Tenemos que medir Que esto Mira lo mismo Que mide esto, ¿no? Entonces vamos a medirlo Entonces vamos a medirlo Ahora, espérate ¿Cuánto de queso hay ahí? Espérate, espérate 50 50 de queso, ¿no? Ahora vamos a abrir esta joda 50, ¿no? Era 50 de harina Echarle la combinación Sin cortarnos Bien por acá Bueno, ahora lo que toca hacer es Echarle los dos huevitos, ¿no? Vamos a echarle un huevito Tú, 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 tú Che pa' allá, piro ¿Te lo quito? Con la boca Con la boca Amase esa joda Hasta donde no manca Hasta donde usted ya no vea polvo por ahí ¿Listo? ¿Qué les parece? Siga revolviendo Ya estamos arrepentidos de este trabajo Siga revolviendo Hasta que ya no vaya ¿No? Entonces yo quiero que usted observe, Marita Cómo vamos Si nuestra masa ya está totalmente preparada Eso no puede quedar así, mero Eso no puede quedar así O sea, se le está pegando a las manos No me toque Vamos a echarle más masa Yo confío en ti, bro Espero que no lo arruines Yo que tengo ojo ¿Primera vez que lo hacemos? Es la primera vez que lo hacemos Si nos cae bien, marica Es fuerte No es nada más Es fuerte Y ya Solo porque papá Dios Quiso que nos quedaran bien los puñuelos Y ya Ustedes Si ustedes fueran yo ¿Qué? ¿Qué paila? ¿O qué sartén utilizaríamos para fritar eso? ¿Cuál? Una La más vieja, fea y putrefacta que exista Vamos a usar este Listo Listo Muchachos nos cortaron el gas ¿Qué mentira? Es que qué mentira Nos cortaron el gas Necesito más Nos cortaron el gas Tenemos que hallar la parte donde sea medio ¿Para usted cuál es el medio, marica? Ahí o qué Ahí, ahí A ver No hagan eso Cuándo esté caliente Mire cómo está la masa Sin grumos O sea, miren Sin masa por ahí O sea Bueno, entonces Según el video Tenemos que hacer Vamos a hacer una bolita No tenemos que hacer el puñuelo Ni tan grande Ni tan chiquito, ¿sí? Y tampoco tenemos que tener el aceite Ni tan caliente Ni tan frío En término medio, ¿no? Es así, vea O sea, la técnica Mira en la vida De las arepas Una vez me frotaron las bolas así Están genial A ver, a ver Esas arepas las hacía mi mamá ¿Entiendes? Mi mamá ¿Qué está dando ese hombre? A ver, a ver Los dos, los dos So Bueno, ya que todos se están cojiendo Niña, está muy rico Vea Lo primero es ¿Cuál fue el primero que echamos? Fue ese, ¿no? El que se ropió Mire, aquí donde se ve el puñuelo Está chimba ¿Sí o qué? Pero más crudo Pero se nota que está re cruo por dentro Parse, yo no sé Pero con el hambre que yo tengo ahora mismo Me los como ¿Cómo qué? ¿No yo? ¿A nosotros o a los puñuelos? Tú estás saliendo perfectamente, excelente, bien ¿Sí o qué? Hay que aprender cómo hacer puñuelos, mi papá Parse, este está muy bonito ¿Sí o qué? Y eso lo hice yo, hijo de perra Y es grande Todos los ha hecho usted Tenemos acá el cuchillo El cuchillo poderoso El que todo lo puede Cuchillo ¿Qué buena mierda? Está re cruo por dentro Está malísimo Grabar con Palomo Es horrible Que donde estamos Palomo No nos paga para grabar eso Tenemos hambre y no hemos desayunado ¿Ok? No nos ha pagado Está real, mire Es que mire como se Está re mire Todo porque Esa es la Conorrea Conorrea Pero qué bueno ¿Qué pasó ahí, huevo? Está echando el otro Se piró Presten mucha atención Este es mi canal ahora Con todo esto de harina Vamos a quedar llenos, huevo ¿Sí o qué? Sí, sí Así que una mierda Los puñuelos vamos a quedar Bien, marica ¿O no? Sí, 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 sí Vamos a probar esta joda, muchachos Esperen, esperen, esperen Palomo Eso es un huevo quinto, añero No No, no, no Uy Este se ve bien Este se ve bien Esperen Es como comer a alguien, hermano Sí, sí Son puñuelos ricos O sea, es suave Pero vea eso Y lo mismo que eso, añero Caen igual O sea, quiero que vean eso O sea, el título de este video Sí debería ser Hacemos buñuelos alemán, ¿no? Igual no me lo comería Lo voy a echar otra vez Qué asco Me va a matar Báilalo, báilalo Ya tenemos estos buñuelos Que se están haciendo hasta ahora Definitivamente todo nos salió supremamente mal A veces he pensado que lo que importa es disfrutar, gente Pero pues nada Ya no podemos hacer nada ¿Cómo le han parecido los buñuelos hasta esta hora? Una obra culinaria extravagante, de verdad De hoy en tres De la escala del uno al diez Es que primero hay que entender que esto es una obra abstracta Ahora sí, gente Si llegó el momento Así es como se ven los buñuelos ¿Mentalmente? No, ya no se está dando diarrea, añero Vamos a ver Este Esto que acabo de morder Está delicioso Entre trozos más chiquitos Por ejemplo estos tumores Se ven más delicioso Es que estos buñuelos A lo último Supieron rico Ya no están tan mal Vea A comparación de Estos que estaban abiertos Y si salía blanco Este está cerradito Tiene una grieta Pero Ya no se nota lo blanco Está muy rico